Van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus inmunos, salga toda enfermedad, toda dolencia, desaparezca del nombre del Señor Jesús, toda brujería y chilea, salga, salga de ese hombre, esa mujer, salga de ese niño y de esa niña, salga, salga de las autoridades de la tierra, salgan demonios, salgan principados, potestades, fuentes satánicas de maldad, salgan, salgan, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Salga, salga Satanás, serpiente antigua, diablo y dragón, salga, salga espíritu inmunos, salga de la humanidad, salga de las autoridades, salga de nuestra nación de Perú, quema a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor, libera Señor caiga por tierra Satanás caiga por tierra en el nombre de Jesús, sale gritando está derrotado, está derrotado estás por tierra Satanás en el nombre de Jesús, gloria, gloria gloria a Dios, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, van saliendo van saliendo, van saliendo para salir una semana en donde van saliendo los repito que somos salga la salga ahora lo ya dio gloria dios flor adiós lo adiós aleluia le lua y aleluya lua gloria a dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya el villa y ver al ibero libérate señor liberá sea un Jesús liberación libertación libertación gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 gloria dios gloria dios gloria dios sana los enfermos señor envía sanidad de lo alto señor vía medicina dios mío quema jesús quema jesús manda fuego señor manda fuego manda señor tus ángeles con espada de fuego manda los ángeles con espada de fuego y consúmelo al diálogo consúmelo al diálogo consumen los hijos jesús consume la brujería decía sal demonio sal demonio salga salgan del nombre de jesús gloria 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 dios aleluya 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 gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 defiende tu pueblo señor está en misericordia tempea aleluya aleluya lo que más jesús que más jesús que más gritando sal demonios a la hora salga el demonio espíritu mundo salga ahora salga gritando 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 qué mal lo que más jesús que más jesús que más jesús gritando sal la demonio oye hoy día miércoles 10 de julio el diablo está gritando en un hombre parece que viene primera vez aleluya cayó por tierra que sacó satanás al de ese hombre deja libre déjalo libre déjalo libre qué malo jesús qué malo jesús una mujer a otra mujer dos mujeres hoy te la está encargando aleluya esta campaña está con mucho poder dios quién eres tú otra mujer acá hoy satanás deja libre esta mujer está derrotado satanás estamos en guerra y jehová y jehová es el que comanda este ejército demonio varón de guerra estamos con el varón de guerra a jehová y ahora quién eres tú no voy a matar no voy a matar quién eres tú qué te está pasando aquí le dice apete votar la cosa no me estoy quemando y quién te está quemando gloria a dios gloria a dios gloria a dios libérase a libérase caí por ti y salgan cuidado cuidado otra mujer acá sal demonio derrotado eres en el nombre de jesús caí por tierra sal demonio déjala que caiga agárrala cuando está abajo caí por tierra caí por tierra y va por tierra sal demonio gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya libera libera liberación liberación oyentes hoy la campaña guerra contra la mujer y es hoy a las dos de la tarde también en juan fan y también campaña con unción de aceite en juan fan y 457 aleluya hoy día miércoles hoy día oyentes miércoles 10 de julio y el hombre como ha quedado sal demonio caí por ti sal demonio sal ahora salga en nombre de jesus amén y amén con el trapo por favor limpiele la cara a esta mujer con trapito quien está escuchando la gran deliberación en la iglesia pende que está la cosecha dígame tres personas oyentes estamos orando y deshaciendo en serio tres personas al diablo gritando un hombre mira como ha quedado parece que estuviera crucificado y una mujer que parece que viene primera vez arroja la brujería bota la brujería arroja 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 la brujería está derrotado brujería está derrotado satanás mayor es el que está con nosotros que está en el mundo gloria está escuchando es el evangelio de cristo es el evangelio que predicaba felipe cuando estaba la persecución descendió a samaria y si nosotros somos perseguidos igualito vamos a aplicar también y los perseguidores caerán muertos por tierra y al infierno aleluya así que se le van notificando de una vez que persigue a un cristiano le espera el infierno eterno lamentablemente aleluya que pasa traen que están trayendo ahí ah cayó por tierra ya ahí ponenla para que le oren ahí ya sal demonio sal ahora sal demonio en nombre de jesús abran sus ojos levántese levántese en el nombre de jesús levántese aplauso para el jesús dale un aplauso al creador aleluya sal demonio sal esa mujer abre tus ojos señora abre tus ojos vamos a hablar con estos que pasaron acá después ya pasa a ustedes ya esto me está temblando acérdate no lo dejes me ve colaboraron vas vivo rapidito lo agarra aleluya el colaborador tiene que ser bien vivo ya si el diablo lo está atacando yo lo ayudo inmediatamente el diablo lo quiere tirar por tierra pues el colaborador parece que no congrega mucho por eso está así el colaborador tiene que ser vivo pues soldado de cristo pues ayuda a la persona al diablo no sino a la persona mira acá señora amén señor jesús amén señor jesús como se llama usted yo me llamo matilde y de donde viene doña matilde de moro san jose de moro a donde que eso es que era cómodo de pacanguía más adelante y que sintió la oración me sintió una ardencia me sintió una ardencia mi estómago ¿qué sintió la oración? pentecostal la cosecha me sanó lo que venía y muy mal de la barriga estómago todo el cuerpo ha venido enferma de la barriga todo el cuerpo me salía doliendo todo el brazo que no podía ir manejar ha estado bien enferma bien enferma me dolía no podía levantar sus manos estómago espalda brazo todo el cuerpo me dolía no podía hacer nada y después de la liberación aquí en la iglesia pendejo está la cosecha hoy día miércoles 10 de julio del 2024 ¿cómo está? hoy estoy sane y curada ya un aplauso para el señor Jesús sana y curada gloria Jesús está contenta me sanó pentecostal la cosecha me sanó me dejó sana y curada ya no podía levantar las manos nada ni para hablar nada todo el cuerpo cabeza todo me lo listo como se elevaba ahí en la barriga todo todos ya no podía ni cocinar ni coberse nada no podía ni cocinar nada nada podido y ahora está sana y curada ahora ya mire estoy llegando a la iglesia pentecostal la cosecha no me duele nada ya aplauso para ese Jesús aleluya y el diablo sigue gritando oyentes de las personas que terrible aleluya mire el diablo aleluya el diablo es vieja surta él es vencido sale ¿sabe por qué vuelve? vuelve por la vestimenta las zapatillas eso es de él entonces el diablo lo saca pero está por ahí y vuelve a entrar esta mujer ya se ve liberado mira el diablo está luchando algo hay ahí aleluya por eso el diablo dice arrepentidos ¿quién eres tú? ah me estoy quemando ¿y quién eres tú? me estoy quemando oyentes el diablo dice que se está quemando aquí en la iglesia pentecostal la cosecha de la sede nacional ¿de quién es esta iglesia? diablo ¿de quién es esta iglesia? Dios Jesús de Nazaret está aquí oyentes el diablo está diciendo que Jesús de Nazaret está aquí en la iglesia pentecostal la cosecha y usted amigo católico ¿de quién cree qué es esta iglesia? dígalo si el diablo reconoce que Jesús está aquí y usted amigo católico ateo ateo ¿por qué me atormenta? diablo ¿por qué me atormenta? dice el diablo vamos ahora sigamos orando sigamos orando gloria 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 van saliendo sal demonio sal demonio sal ahora en el nombre de Jesús sal jota la brujería arroja la brujería arroja la brujería salga salga en el nombre de Jesús amén llame abre tus ojos abre tus ojos salga ya ya los que están enfermos pasen acá los que están enfermos gloria Señor hoy día se va a ungir a esa mujer con aceite en el nombre de Jesús y tienes que salir con la unción de aceite tú tienes que salir inmediatamente ya viene la unción de aceite ya viene la unción de aceite échale la frente al otro también hay que irlo sacando vamos a orar gloria 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 libera libera que malude gloria quema quema la brujería quema sal ahora salga derrotado eres satanás en el nombre de Jesús sal 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 en el nombre de Jesús gloria 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 de Dios aleluya todos orando todos orando la gloria a Dios todos orando todos orando aleluya aleluya gloria 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 de Dios, van saliendo las enfermedades las dolencias, salga la epilepsia salga el cáncer, salga la diabetes, salga la epilepsia salga toda enfermedad salga todo demonio, salga la brujería, salga el Espíritu de muerte salga del nombre de Jesús salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios salve estas almas Señor salve estas almas que están aquí en tu casa oración mi Dios, salga ese paralítico Señor, salga demonio salga ese hombre salga ese hombre, Espíritu de paralítico salga ahora, cae por ti salga, libera Señor, libera Señor libera, libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo van saliendo el Acebeo, sale Espíritu de ceguera, sale de ese cuerpo sale demonio, en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, se repite ese mundo, van saliendo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya 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 confirma confirmación gloria dios gloria dios al demonio sal demonio sal demonio al espíritu y monos a la hora sal ahora sal demonio sal demonio sal demonio sal ahora sal ahora sal ahora salga demonio en el nombre de jesús sal ahora salgan sal sal, 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 quémalo Jesús sal de algo hay malo al de algo gloria dios gloria dios va saliendo 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 ahora dios sal demonio te piso la cabeza sal demonio sal ahora qué malo jesús manda fuego manda fuego gritando gritando salga otra mujer por acá oyentes otra mujer el diablo gritando hoy día miércoles 10 de julio en el mes de los ayunos salen arroja la brujería vota la mujer y otra mujer hay ahora y que hay por ti y por ti gloria de olor a dios aleluya luís reyes y reyes en haya reyes en gloria de olor a dios va saliendo 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 toda enfermedad dolencia toda plaga todo espíritu maniño salga la idolatría sale la hechicería sale la macumería sal ahora gloria 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 a dios aleluya aleluya luya van saliendo van saliendo las enfermedades la audiencia salga ahora sal demonio salse cuerpo salga en el nombre de ese jesús en el nombre de hijos de sus que es sobre todo nombre sal demonios sal ahora su Continuing la figura gloria de olor en gloria van saliendo van sale saludemos el más saliendo gloria 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 dios aleluya aleluya luya libera 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 general de veras señor libera señor jesús hay poder al poder en el nombre de jesús glorios quema jesús quema jesús quema jesús salga a parálisis salga espíritu no sale gritando sal agritando gritando salga que más que más jesús que vale al que mal al día lo que hay por ti y salga caí por tierra arroja la brujería arroja la brujería otra mujer oyentes otra mujer oyentes hoy día miércoles el diablo gritando acá sal diablo sal demonio no es un pobre diablo es un pobre diablo y interroto y está en la iglesia pendejo está la cosecha y por tierra hay por tierra y salga y por tierra y salgan gloria de olor a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo la violencia de enfermedades van saliendo los demonios van saliendo aleluya otra mujer el diablo gritando y en de su boca aleluya como dicen hechos capítulo 8 4 adelante ay 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 dice el de a los oyentes aquí en el s aprende otra cosa el amor de jesús aleluya este es el cristo que yo predico que sana los enfermos reprende a los demás grita más hay por tierra gloria de olor a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo de modos salga 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 tiene que salir tiene que salir sal demonio sal demonio gloria dios gloria dios somos el ejército celestial gloria dios gloria dios van saliendo van saliendo estamos peleando la buena batalla aleluya y el enemigo tiene que salir derrotado porque mayor es el que está con nosotros que aquí está en el mundo tienes que salir satanás tienes que salir aleluya la luz y aleluya libera 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 se os jesús liberación gloria dios gloria dios gloria dios aleluya de luján van saliendo van saliendo las enfermedades de la adolescencia en el nombre de sus gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya libera 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 señor libera señor jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios sal demonio salga de todos los hermanos salga del hombre de sus salga ahora sale ahora aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria gloria a dios sal demonios a la hora salga está derrotado está derrotado satanás a la hora qué malo jesús qué malo jesús gloria 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 a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo gloria a dios gloria de olor a dios libera 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 señor liberación de sus otra mujer oyentes otra mujer endemoniada aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya salga salita qué te pasa de ese cuerpo y por tierra jesús te re roto eso se está aquí y tú no puedes con jesús y tú te roto en la cruz de calvario y por sus llagas somos curados brujería chileca y por tierra el espíritu engañador sal demonios gloria 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 a dios van saliendo van saliendo van saliendo cállate demonizada hoy yo quiero llevar al demonio sal demonios salva la exhala su familia se ha salvado al demonio que ha saltado queda saltado y no te voy a decir no vas a decir no me y quién es el que te hacía hablar y es el que te va a hacer hablar esto es un pobre diablo estás atormentado esta mujer pero ahora te cayó encima el juego te cayó el juego de dios encima sal cae por tierra hoy cae por ti salga vete demonio gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo sal demonios sal ahora gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a dios libera libera liberación 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 gritando gritando otra mujer allá hoy el diablo está desesperando gloria a dios gloria a dios ponen la mano ahí bótenlo al demonio gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios sal demonios sal ahora sal ahora sal sal demonios sal ahora gloria a dios por acá hay otra persona que viene que el diablo grita aleluya aleluya Diablo, sal ese cuerpo, sal ese cuerpo, gloria a Dios, hay diferentes demonios oyentes, otra mujer, sal, cae por ti, sal, grite Dios de demonios oyentes, hoy día miércoles 10 de julio, en el mes de ayuno de la iglesia Pentecostal a cosecha, con las autoridades peruanas, hoy demonios, te gustan los ayunos, quien eres tu, estamos ayunando con las autoridades de nuestra nación, porque Dios ama al Perú, y tu quien eres, el diablo, sal de esta mujer, gloria a Dios, 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 qué malo Jesús, qué malo Jesús, te resisto demonios, te resisto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, 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 está derrotado, confiesa tu derrota, empieza tu derrota, repite conmigo, estoy derrotado, está derrotado, satanás, entonces está aquí, el que te derrotó en la cruz del calvario, eres un pobre diablo, que no sabe ni lo que haces, sal demonios, sal, cae por ti, salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y tú demonios, sal, cae por ti, cae por ti, sal demonios, suelta esta mujer, gloria a Dios, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, sal demonios, sal ahora, sal ahora, libertad, la señora, libertad, esa mujer, libertad, si hombre, libertad, señor, quemalo al diablo, quemalo al diablo, sal demonios, sal demonios, salga toda fuerza, salga en el nombre de Jesús, salga en el nombre de Jesús, salga en el nombre del Señor Jesús, sal demonios, sal ahora, el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, oyentes del programa, la voz de salvación, y la iglesia pendejo, trajo cosecha, hoy día, miércoles 10, estamos aquí en la sede nacional, aleluya, y Dios está haciendo grande liberación, sal demonios, repréndale ese demonio que está gritando ahí, que se levante, repréndalo, sal demonio, sal demonio, sal ahora, salga, en el nombre de Jesús, amén, oyente, es una anilla también, y de unos ocho años también ha caído por tierra, sal demonio, vamos a orar para que se levante, vamos a orar, levanta tu mano, levanta tu mano, que febrito ese demonio, hoy demonio, grita bien, pues, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 libertación, 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 libertación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio, gloria a Dios, sal demonio, sal demonio, salga, Ahí, ahí, ahí dice el diablo Ahí tú ves Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Liberación, liberación Sal demonio, sal ahora Sal en su cuerpo, es el nombre de Jesús Amén, amén Abra sus ojos, levántense Levántense, gloria a Jesús En mi nombre echarán fuera el demonio Dice el Señor Jesús San Marcos capítulo 16 Versículo 17 y 18 Glória a Jesús, bendice este niño Señor Bendice en el nombre de Jesús Y reprendo enfermedades, brujerías Salmonicia a tus ojos, da gloria a Dios Gloria a Dios, diga Gloria a Dios, Señor Jesús Bendíceme Y libértame 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 Glória al Señor Amén Abre tus ojos Señor Cristo está liberando La iglesia A pendejo Estará cosecha Por ahí otro que grita ¿Dónde es? Allá al fondo Allá reprende ese demonio Qué terrible El diablo Para luchar Y ya se me llevó a dos Y al otro caso se lo lleva también Pero no se lo llevó Mire señora, abra sus ojos Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús ¿Cómo se llama usted? Kelly ¿Qué ha sentido en la oración? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda nada? No Si a vos no se acuerda El diablo gritó cerca de media hora Pues no se acuerda Es que no era ella Sino el diablo que estaba gritando El diablo se mete a las personas Y te habla incluso Si alguien te dice Que la iglesia Apenas de gotar la cosecha Se pierde mucha plata Este te está hablando El diablo Así es así Aleluya Y te hace blasfemar Alguien te dice Te habla mal del pastor O de la iglesia La cosecha Este te está hablando El diablo Ese que gritó aquí Ese te habla Todos los malos Vienen del diablo De Jesucristo Hablaba mal Y lo sacrificiaba ¿Quién fue el diablo? Metido En las personas Ahí Es el diablo ¿Ya? ¿Usted venía enferma? Sí ¿De qué sufre? Hace Como un mes Me dijeron Que tenía úlcera Luego ¿Y su barriga? Sí Me ardía mucho ¿Usted cree que el señor Le sana? Sí A ver, búscate Si ya te sanó No me arde ¿Y ahorita? Sí ¿Y ahorita? Después de la liberación No me arde No, también me fui al doctor Me sacaron ecografía Porque me dijeron Que me iban a operar De emergencia Porque podría ser Porque podría ser Vesícula Pero en ecografía No me salió nada No tenía nada Es una brujería El diablo te ha hecho El diablo te ha hecho Con un brujo Brujería Y ahí puede ser La brujería La que sale a gritar Es el diablo Y el diablo Hasta ven tu barriga Es el que viene Para hurtar Matar Y destruir Y Cristo Dio para libertarnos Y dado vida Y vida en abundancia Ya no hay Ardencia en el estómago No, no me ando ¿Está contenta? Sí Aplauso para el señor Jesús Los milanos comienzan a contestar Hoy día viernes Con los oyentes 10 de julio